De Mañana Dios mío, vamos a ver si tenemos las imágenes para que la gente que no lo haya observado vea lo siguiente y tiene audio. Lo que dicen ellos ahí también es de llamar la atención. Vamos a ver si podemos escucharlo. ¿Qué les merece esto, Yerjan, amado? ¿Qué opinión les merece esto? Sin palabras. Pero para eso se supone que en el metro tiene que haber un control. Se supone que tiene que haber un control que te diga, mire, hasta aquí ya no pueden entrar más gente y tiene que haber el distanciamiento social. Porque si ese es, por ejemplo, el transporte estatal, el que controla el gobierno, ¿qué le podemos exigir entonces a los demás, a los carritos de concho y a los interurbanos? ¿Qué le podemos exigir entonces si nos cumplimos nosotros mismos? Pero además, caramba, usted como ciudadano que es el que va a pagar la cuava, ¿por qué usted? O sea, es usted que la va a pagar. No soy yo, porque yo cuando veo mucha gente como que me despego. Y es usted que va a pagar la cuava. Entonces, si usted está viendo que hay demasiada gente, bueno, pues espérese a otro momento. Ahora bien, hay que ver el contexto de eso. Porque hay que ver a qué hora fue, si ya era el último, ¿cómo se llama eso? La última vuelta, ¿verdad? De que iba a dar el metro. No, pero no hay nada que justifique eso. Yo me voy a apoyar. Pero imagínate tú, por ejemplo, tú estás en el extremo de la capital y vas para el otro extremo de la capital. Y ya no hay transporte porque ese es el problema. No hay transporte. Y tú estás, por ejemplo, ya que, que no sé cómo se llama eso, Amado, si me puede ayudar ahí. Por ejemplo, la última ruta del metro. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a montar porque si no te va a quedar a pie? Sí, el último viaje. Sí, el último viaje, la última ruta, para decirle así. Caramba, pero es culpa del, ahí sí, es culpa del gobierno no calcular eso. Porque si dicen, vamos a trabajar con un 30% de capacidad, debe de saber que la mayoría de la gente está en la calle y que no es posible. Entonces, ahí, ese FAO, pégueselo al gobierno. Yo se lo pego al gobierno, ese FAO, ¿sabe por qué? Porque no calcularon eso. No calcularon eso y entonces, miren ahí cómo está el desorden en el tránsito. Yo lo decía, yo no entiendo por qué no le dieron también el visto bueno a los choferes, ¿verdad? De rutas, para que trabajaran con supervisión. Por ejemplo, ¿cómo? Si en un carro caben, antes estaban cinco, que ahora monten tres. Uno adelante y dos atrás, distanciados. Cada quien en una puerta. Se puede. Y con la guardia en la calle, supervisando a ver si están cumpliendo con eso. Pero si seguimos así, señores, haciendo las cosas sin calcularla, sin llevar los numeritos, vamos siempre a estar en desorden. Y lamentablemente, lamentablemente, vamos a seguir contando muertos y en mayor cantidad. Amado, ¿qué tienes? Tú sabes que lo más doloroso, podríamos decir, es el hecho de que la gente entiende eso que portaba a su estilo. Pero continúa hacia adelante, haciendo su vida con esa normalidad, que para nosotros es escandalosa. Pero la gente lo admite. Mira que ellos comentaban en el video, este es el distanciamiento social, pégase para allá, que Danilo lo puede ver. Lo han cogido de juego, lo han cogido de chiste. Y con esto no se puede jugar. Señores, ¿cuántos miles de personas han muerto en el mundo entero? ¿Cuántos van aquí en cosa de dos meses? O sea, estamos hablando de una realidad. Independientemente de que usted pueda creer o no en que fue algo fabricado en un laboratorio, o que esto sea, oígame, como quiera, los muertos están ahí. Y aunque no hayan muerto exactamente como se ha explicado por el virus, pero han muerto a consecuencia del virus. Es decir, siendo un virus, digamos, parásito, porque se aprovecha de su condición de salud para afectar esa parte, pues indudablemente que ha provocado muchas muertes. Entonces, ahí en ese metro, quién sabe cuántos infectados hay, asintomáticos, o gente que tenga ya algún síntoma. Y pienso que la ciudadanía, y era lo que yo decía, en este país no tiene la suficiente responsabilidad típica, la suficiente responsabilidad ciudadana para cumplir con estas disposiciones del Estado. Y sobre todo el distanciamiento social. Nosotros somos un pueblo de Chercha, nosotros somos un pueblo cercano, nosotros somos gente que nos encanta estar poniéndole la mano a los otros, hablando con la gente, te ponen la mano, te hacen así en las rodillas cuando hablan contigo. ¿Tú entiendes? O si no, en el hombro. Julano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Cuéntame. ¿Por qué tú tienes que golpear, tocar a una gente para decirle cómo estás? Eso lo tomo para mí mismo, porque yo soy un abrazador. A mí me encanta abrazar a mis amigos y la gente que quiero, pero he tenido que limitarme. Eso le decía a mi hermano, a mi mamá, no dejes que a Amado vaya, porque a Amado le encanta abrazar. Ahorita te lleva el virus. ¿Tú sabes, Amado, a quién se le va a hacer difícil este nuevo estilo de vida? ¿A quién? Al empresario Julio Vargas. Porque si hay una gente que abraza... Yo no quería decirlo. No hay una persona, yo creo que no hay una gente que pueda decir que Julio lo saluda con la mano. No, Julio, si le diste la mano, te doy un jalón y te doy un abrazo. Yo sé que para él va a ser algo difícil, porque esa es su forma de vida. No importa que sea hombre o mujer, porque ahí no va a... Nunca ha estado en entredicho, tú veas, no importa que sea este hombre. Pero Julio le va a afectar esto. Sí, sí. Amado, es... Le daremos el beso a la distancia. Sí. No queda de otra. Pero miren, miren, es doloroso, uno se ríe y todo, pero es doloroso ver que la gente entiende. Porque, pero como que lo hacemos por sinvergüecería, como por irresponsabilidad. Y yo pienso que nosotros debemos ser más responsables. Eso que la gente hizo ahí, la gente sabía lo que estaba pasando, incluso hicieron chistes. Ahorita vienen los chistes, los memes, como le dicen. Ahorita vienen... Pero ese, pero, pero las cosas, cuando tú entronizas las situaciones que te ocurren, que ocurren a tu alrededor y las comprendes, tú debieras de cambiar tu forma de proceder. Pero yo no entiendo un pueblo que aún conociendo la situación que está pasando, lo que más le conviene, decide continuar con lo peor. Yo no lo entiendo. La verdad. Por eso hay cosas que a veces uno, no se dice, yo no entiendo este país, yo no entiendo esta sociedad dominicana. La verdad es que no concebimos... Sí, sí, concluyo, Amado. Sí, sí, adelante. Tenemos una llamadita. Vamos a recibirla para luego hacer un comentario en torno a lo que dice Amado. Buenos días. Ok. Buenos días, buenos días. Buen día. Buenos días, Dios le bendiga a ustedes. Amén, igual. Saludo a mi hermano Amado, ¿sabe quién le habla? Yuli García. Ah, Yuli. Así es, don Yuli. ¿Cuántos días sin verlo? Cuéntenme, mi familia y usted, válenme un mensajito. ¿Yuli es de Norte? Sí, sí, claro. Ah, pero Yuli, pero a ustedes le tenemos varias preguntas que decí ahí. Adelante, Yuli. Ustedes, yo quiero llamar un poquito la atención porque tuve que ir ayer de un prontito a resolver algo breve y me di cuenta de la situación que hay en la sociedad macoristana, especial, porque así que nosotros vivimos. Esa, los dueños de los talleres y de los negocios, en un porciento muy elevado, no están cumpliendo con lo que ellos prometieron, de que le abrieron los negocios para ellos garantizar. Mira, Amado sabe que es una persona del pueblo que conoce la idiosicracia del dominicano. Esos talleres se van a buscar diario 25 y 30 mil pesos porque te dan 15 minutos, usted dice, te cobran 1,500 pesos y se lo hacen a 20 personas, fácilmente, en el día. Sí. Así es. Y ese dinero se va a la calle a hacerlo con la diablura, pero no son capaces de coger 500 pesos y comprarle alcohol para higienizar el que va ahí. Se cogen la llave de tu vehículo, te traquean, te andan en el vehículo, si es posible. Y luego, tú te vas, no sabes, y tú, yo encontré gente en ese tallercito. Con el envaso afuera, sin una macarilla. Es terrible. Y las gente que tiene en su taller no son capaces de decir, no, tú no puedes entrar aquí en el taller sin una macarilla. A ver el servicio a mis clientes. Así es. Yuli, no sé si usted terminó con su opinión, porque queremos hacerle alguna pregunta sobre la parte de la facturación eléctrica. No sé si usted está en condición de responderle. Yo soy del área de gestión social de la empresa, y esa parte de facturación, la maneja otro departamento y tienen su forma. Lo que la empresa ha explicado es lo mismo que yo te voy a decir. Lo que te explicó la empresa cuando tú le solicitaste la información. Cuando tú tienes una facturación en tu casa, que se te elevó, y tú le haces una reclamación, la empresa va a tener que dar servicio a la reclamación. El contador está muy bien, no hay problema en el conductor que va desde la calle a tu casa, y todo lo que tú tienes para allá adentro consumió. Si un cliente quiere saber si su factura se le elevó por el norte, que un día a las ocho de la mañana, tumbe todo lo que consume energía eléctrica y lea su medidor, y no consuma. Si a las seis de la tarde vuelve y tiene la misma lectura, el contador, lo que se consume entonces en la casa es porque usted lo está consumiendo por alguna razón. Hay consumos en la casa que no tienen que ver exclusivamente con lo que usted quiere, sino con las averías que tienen los equipos eléctricos en su casa. Y yo tengo múltiples ejemplos que he visto, que se pueden servir a la sociedad. Si eliminan esos cableados maletados y esas averías que hay adentro, baja muchísimo la facturación. Y esas averías se activan en tiempos de calor mayormente. Se activan porque hay un aumento de la energía con el calor, y las averías se activan en tiempos de calor, y por eso aumentan las facturaciones. Yo tengo un ejemplo claro con un amigo de nosotros, Roque Lin, que tenía una exhibidora de muebles, cerca del norte, facturándole casi 30 mil pesos mensual. Cuando él hizo lo que yo le dije, que eliminó el cableado interno que había en esa exhibidora, que está en la salida de Santo Domingo allá arriba, le bajó la factura a 1.500 pesos de 30 mil, porque era adentro que tenía el fuego, algunos aires que le han instalado en algunos locales. Entonces, eso es lo que los clientes tienen que ver. Cómo buscarse una persona técnica, un técnico especializado, que le revise los internos de la casa, que mira el consumo y que haga las pruebas en vacío, que yo le estoy explicando, un día cualquiera, sacando el consumo y leyendo el contador, y se va a dar cuenta que el consumo está en la casa. Cuando la luz entra, entonces comienza a consumir. Y eso del norte no tiene que ver con eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, Yuli García, que es técnico de EDENORTE, además por la opinión y por esta información que nos ha dado, que es muy importante. Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Yuli. Buenos días. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Buen día. Le escuchamos. A ver el favor de hacer las encuestas, a ver cómo están los candidatos. El amigo de las encuestas, que siempre nos llama para que lo pongamos en la encuesta. ¿Qué te ha encuestado? Pulves a la tarde mañana. Muy bueno. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos algo que recordar.